autoridades estimados invitados señoras y señores queridos amigos es un honor para mí dirigirme a todos en el 40 aniversario de aproca nada me hubiera gustado más que acompañarles en este importante congreso en esta reunión y lamento no poder estar con todos físicamente en ciudad real pero quisiera desde bruselas al menos compartir virtualmente algunas reflexiones sobre la importante contribución de la caza y su papel dentro de las políticas y de las iniciativas de la unión europea y quisiera ser muy claro desde el primer momento la caza es uno de los principales motores de las economías nacionales y rurales europeas este sector según las estimaciones de la comisión contribuye 16.000 millones de euros al año a la economía europea y ha generado más de 100.000 empleos dentro de la unión europea y este impacto es especialmente importante en las zonas rurales porque la caza no sólo contribuye a la economía y genera empleo sino que además refuerza el tejido social fomenta ese desarrollo social y económico aumenta la calidad de vida de las ciudadanos y de las poblaciones y también contribuye a la transmisión de la identidad cultural y de las tradiciones los beneficios que aporta la caza no sólo pueden medirse en términos económicos este sector también desempeña una importantísima labor en lo que se refiere a la conservación de la naturaleza la caza contribuye a la gestión de la fauna al control de las especies depredadoras al control de las especies invasivas a la restauración de los entornos naturales y por ello juega un papel muy importante desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad en definitiva el impacto económico social y medioambiental de la caza es una realidad una realidad plenamente alineada con los objetivos medioambientales de la unión europea ya que como saben la protección de la naturaleza la defensa de la biodiversidad se hallan en el corazón de la política europea y es una de las prioridades del pacto verde europeo este compromiso se ha visto ya reflejado en varias iniciativas claves de la comisión por una parte la estrategia de biodiversidad para 2030 un plan ambicioso para proteger la naturaleza en la próxima década e invertir en la degradación en la lucha contra la degradación de nuestros ecosistemas se estima que el 81 por ciento de los hábitats naturales en europa se encuentran en mal estado para frenar esta tendencia lo que europa quiere a través de esta estrategia de diversidad de biodiversidad es adoptar medidas y compromisos para recuperar ese estado de la naturaleza dentro de la unión además tenemos instrumentos medioambientales muy importantes las directivas de hábitats y de aves que tienen por objetivo la conservación de la flora de la fauna a través de la red natura 2000 y la protección de las especies de aves silvestres presentes en la unión europea a través de esas directivas se ha construido una política ambiciosa en este ámbito y como decía son claves en la creación de la red natura 2000 además como sabrán ustedes en los últimos días se ha aprobado la ley de restauración de la naturaleza después del acuerdo político entre el consejo y el parlamento que también va a cumplir unos objetivos importantes de restauración de los ecosistemas de los hábitats y de las especies y luchar así también contra el cambio climático sé que el problema del lobo preocupa a su asociación y quisiera informarles del anuncio de la presidenta von der leyen de lanzar una consulta amplia para estar en condiciones de hacer una propuesta en su caso de revisión del estatuto de protección de esta especie a la vista de los resultados de esta consulta para hacerlo más flexible si fuera necesario en el marco del convenio de verna creo que esta esta consulta es muy importante y les animo también a participar en ella para presentar sus observaciones en conclusión la caza puede contribuir a los objetivos medioambientales de la unión europea presenta indudables beneficios económicos y sociales luchar contra la despoblación preservar la actividad en las zonas rurales contribuir a la cohesión económica y social son prioridades de la unión europea y en ese ámbito la caza puede jugar un papel decisivo como dice nuestra presidenta ursula von der leyen proteger y restaurar la naturaleza es clave para nuestro bienestar físico y mental para luchar contra el cambio climático y para prevenir futuras pandemias este objetivo está también en el centro de nuestra estrategia de crecimiento de competitividad y de sostenibilidad para devolver al planeta más de lo que le hemos quitado en este 40 aniversario de aproca les invito a reflexionar sobre cómo la caza puede continuar contribuyendo a la economía al bienestar las sociedades europeas a la biodiversidad y a la sostenibilidad sigamos trabajando juntos para construir una europa más competitiva y también más sostenible muchas gracias y mucho éxito en el congreso y mucho más